Salud 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 Amargura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan Amargura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan Con algunas señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da